Vamos a hablar de un tema central en la vida de tantos argentinos como lo es la cuestión de los alquileres. Así es, porque se ha retomado en el Congreso de la Nación el debate para reformar la tan polémica ley. Bueno, ¿cuáles son los ejes que se van a modificar? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cómo vienen los tiempos parlamentarios? Todo eso se lo vamos a consultar al presidente de la Asociación Inquilinos Córdoba. Le damos la bienvenida a Maximiliano Vitar. Muy buenas tardes, Maximiliano. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Marina, ¿cómo estás? Saludos al piso. Bueno, lo decíamos, comienza a tratarse, a debatirse la modificación de esta ley. Contanos un poquito, ¿cuáles son los principales puntos que se buscan cambiar en la ley que fue aprobada hace relativamente poco? Bueno, la verdad que un poco no tenemos claridad de qué es lo que están queriendo cambiar. Principalmente porque nosotros venimos siendo testigos de una constante insistencia de que esta ley no funcione, que no sea efectiva. Por un parte del gobierno que no haya un órgano de control que busque en algún sentido garantizar el cumplimiento de esta ley. Y por el otro lado, el mercado inmobiliario, presionando a través de sus actores y sus representantes, que muchos son de la oposición, han planteado distintos proyectos de modificación de la ley, con decirte que el primero se presentó el 11 de agosto, es decir, no tenía ni siquiera dos meses de entrar en vigencia la ley y ya estaban planteando la modificación y que los ajustes sean trimestrales. En ese sentido, yo creo que lo que hoy está un poco en discusión es que, por un lado, las inmobiliarias plantearon que querían derogar totalmente la ley. En ese sentido, van muchos proyectos de la oposición y después hay algunos otros proyectos que han planteado la simple modificación. Ahora solamente quieren modificar el plazo mínimo y la forma de ajuste del alquiler que sea por otro índice, que no sea por el índice, sino que sea un acuerdo entre partes. Así que, bueno, por ahora es eso. No sé, nos sorprenderemos mañana en la comisión si en realidad al final quieren derogar todo y proponer que los inquilinos sigamos destinando cada vez más de nuestros bolsillos para poder vivir en un techo en la Argentina. Y si tuvieses que resumir sintéticamente cuáles son los puntos que están impulsando los inquilinos o lo que están pidiendo los inquilinos que se tengan en cuenta, ¿qué aspectos podemos referenciar, Maximiliano? Bueno, el primer aspecto principal es que haya un órgano de control. Nosotros vamos a seguir discutiendo ya sea esta ley, la ley vieja, la ley nueva, la nueva nueva, pero si no hay un órgano de control vamos a seguir discutiendo letra muerta en materia inmobiliaria porque el que no la cumple acá no tiene ningún tipo de sanción y no sucede nada si no se cumple. El segundo punto es que nosotros creemos que el índice hoy, por la situación microeconómica, que ya lo habíamos planteado en su oportunidad cuando decíamos que tenía que dejarse hablar de la rentabilidad del propietario y de la inflación y hablar del bolsillo de los inquilinos, es que el ajuste tiene que hacer de acuerdo al salario, tiene que ser incluso bajo el índice que no sea el RIPTE, sino que sea el índice del salario mínimo vital y móvil, es decir, la modificación o la actualización del salario mínimo vital y móvil. Y el tercer punto es avanzar sobre cuestiones que no se pudieron avanzar en su momento, o sea, no salir con la constante insistencia de beneficiar o generar beneficios fiscales o promociones para construcción de viviendas para alquilar, porque lo que sucede es que no faltan viviendas para alquilar, sino que cada vez hay más viviendas en menos manos. Y en ese sentido creemos que hay, en la Argentina ya se han establecido ciertas prácticas, ya sea como el avance de una cámara del alquiler, donde si había una vivienda que pasaba más de tres meses que no estaba alquilada, se ponía en alquiler y se le pagaba al propietario un alquiler social, o si no, distintas discusiones, como el impuesto de vivienda ociosa, que ha tenido bastante trascendencia y práctica, no solamente en distintos puntos de América, sino también en toda su extensión de lo que es Europa, y obviamente también avanzar en la determinación de un plazo, de un precio inicial que también esté fijado, porque si no nosotros avanzamos con ciertas regulaciones dentro del contrato, pero al momento de sentarnos a discutir el plazo inicial, también hay una desvirtuación de esto, y bueno, hace de que hemos tenido saltos entre un contrato y otro, que en algunos casos el 50, en otros el 100, y bueno, en otros puntos del país superó casi el 200%. Maximiliano, gracias por tu tiempo, te agradecemos, y ojalá que se logre una ley que le sirva a quien alquila y al inquilino. Que tengan buenas tardes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, y con esto también quiero resaltar algo en particular. Yo creo que hoy lo que nosotros tenemos que discutir en el Congreso es una ley que garantice el acceso a la vivienda de manera integral. Si hoy pensamos que la discusión y la mejora o la situación inmobiliaria es producto de la ley de alquileres, estamos haciendo una visión parcializada de cómo funciona el mercado. Entonces tenemos que generar mecánicos y herramientas que no solamente se circuncriban a la discusión de uno o dos artículos de la ley actual, sino de manera mucho más integral para garantizar y definir de una vez si está el Estado y la dirigencia política a favor de 8 millones de argentinos que necesitan una vivienda, o si no de 8 personas o 10 personas que lucan con esta necesidad de vivienda. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Bueno, tema sensible, por supuesto que lo vamos a seguir de cerca en el tratamiento en el Congreso de la Nación.